En base a lo que la ley interpreta, así es como se les indica a ellos los procedimientos, principalmente le digo, lo más común, por ejemplo, me despidió el patrón, y se les explica cuáles son los derechos que ellos tienen, a cuál el tipo de arbitrariedad que está cometiéndose por parte del patrón, en este caso en contra del trabajador, incluso se le hacen los cálculos correspondientes a las cantidades que él tiene derecho a recibir por el despido al que fue objeto, y se le sacan los números en cuanto a las primas de antigüedad, sus vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, la indemnización constitucional, y en base a esa cantidad es donde empieza la negociación. Deja no haber acuerdo, bueno, pues hay juicio, entonces no es posible, aunque déjeme decirle que la posibilidad de resolver un problema o cualquier conflicto por la vía de la conciliación es en cualquier etapa, en cualquier momento, no necesariamente el hecho de que esté fijada la audiencia constitucional en la etapa de conciliación y no se llegara a una conciliación en ese momento, bueno, independientemente si pasan a otra etapa y posteriormente existe un acuerdo para ello, ahí puede llevarse a cabo la conciliación o incluso previo a la audiencia constitucional, en cualquier momento es actible la negociación.